San Luis Potosí registró la visita de 40.600 personas con motivo de la celebración del Día de Muertos y específicamente las actividades de Xantolo. Las cifras se traducen en una variación al alza de 4.1% respecto al mismo periodo de 2018. La derrama económica reportada en el territorio asciende a 29 millones de pesos. La Secretaría de Turismo dio a conocer que en la región huasteca la ocupación hotelera fue de 65% en el lapso que comprende el 31 de octubre al 3 de noviembre. En la zona altiplano sobresalieron eventos en la Casa de Moneda, ya que se montó un altar y promovió una exposición fotográfica. La dependencia estatal asevera que San Luis Potosí ofrece facilidades a potenciales visitantes y se fortalece la infraestructura. En ese sentido, fue recordado la reciente activación de un vuelo entre Monterrey-Nuevo León y San Luis Potosí. Además, la Secretaría de Turismo enfatizó que se hizo presencia en un evento de carácter internacional realizado en Quintana Roo. La asistencia tuvo por objetivo que en breve el flujo de visitantes eleve. Noticieros Canal 7 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 Gracias.